¿Cuál es la canción de la canción latinoamericana? No sé, la adicción a internet, las ganas de viajar que no tiene a veces, las ganas como de crecer como persona también, ese tipo de cosas. La vida en la ciudad de la vida como agresiva, de la agresividad de Bogotá, de la agresividad de la... Y eso no es que se quede ahí, sino que hace que todo eso se vuelva como una especie de magia extraña. Él tiene el parche de enumerar vainas todo el tiempo, entonces hace unas enumeraciones larguísimas. Y yo lo que creo que logra con las letras de este disco es que a través de enumeraciones de cosas, de lugares, de personas, de eventos, de situaciones, logra ir contando historias. Historias bien surrealistas, pero historias al fin y al cabo. Un, dos, tres, cuatro... Este es el contestador, este es el afinador del señor ortodoncista. Con sus muelas de campista apaga incendios, hace ruidos, elimina a los vampiros y con sus ojos de vidrio hace teletransmisión. Ofreciendo sus servicios, ofreciendo sus servicios, marque uno, si en Neptuno se le inflía el desayuno. Dos, si en la voz tiene un daño por la tos. Tres, si es un pez y una saiba a la vez, marque siete calaveras y reciba un LP. Con la música gratuita que desprende las amígdalas del ángel carroñero, enredado en el edén. El contestador, este es el afinador, el señor ortodoncista, ortodoncista amarillista, que con sus cuerpos se alista para hacer nacer el sol, este es el contestador, este es el afinador. El señor ortodoncista, que con sus dedos se alista para hacer el sacrificio de las plantas en el mar. Ofreciendo sus servicios, ofreciendo sus servicios, marque uno, si en Neptuno. Dos, si en la voz tiene un daño por la tos. Tres, si es un pez y una saiba a la vez, marque siete calaveras y reciba un LP. Con la música gratuita que desprende las amígdalas del ángel carroñero, enredado en el edén. Para exorcismos, diga diez veces la palabra espejismo. 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 Para exorcismos, diga diez veces la palabra espejismo Para exorcismos, diga diez veces la palabra espejismo